¡Hola! ¿Cómo están videojugadores? Bienvenidos a una emisión más de DNI Video Games. Vamos a presentarles las últimas compras que hemos hecho. Los invitamos a que se suscriban, a que le den like a este vídeo si les gusta al terminar de verlo. Pues con todo gusto, déjenos un comentario, pídanos algo que gusten ver y vamos a hacer lo posible, lo que estén nuestras posibilidades por realizarlo. Ok, recordamos que estamos en el mercado municipal de Ojo Caliente, Zacatecas, local número 72, aquí en el segundo piso. Identifiquenos por este caballazo que está por aquí, para que no se vaya con la finta hacia otro lugar. Y pues vamos a comenzar con las compras que hemos hecho, verdad. Algunas son para piezas, otras nada más por curiosidad, otras igual para venta, va a estar todo. Comenzamos entonces con este par de PlayStation 2. Estos llegaron con sus dos controles, sus cables. Uno traía memoria con el hackeo y otro no. Está un poco deteriorado, miren, como pueden ver, pues la gente a veces los maltrata. Ya le quitaron aquí su puertita de la memory. Este está maltratado este puerto, pero afortunadamente los dos funcionan. Ya están a la venta. Claro que sí, para la gente que está interesada en un Play 2 Slim, pues ahí está, con mucho gusto se los vamos a vender. Este controlito lo compraba nada más por curiosidad. Se agarra muy bien, déjenme decirles, nomás porque es como de family, de algo así. Pero está muy, muy ergonómico. O sea, a la mano se siente bastante bien. Ojalá hubieran hecho mandos pro para otras consolas con este estilo. La verdad, si lo ven uno, se lo recomiendo que lo tomen. Y se ajusta muy bien estos tres dedos. Aquí no tiene gatillo, pero está perfecto para un gatillo. Y no se te caería para nada. Un stick aquí, sería genial. Bueno, eso por un lado. También compramos este Xbox clásico, que si funciona solamente el lector de los discos de los DVD, no funciona. Pero eso creo que se puede arreglar reemplazándolo. Compramos este Kinect también para la gente que ande buscando, pues un Kinect. Aquí tenemos baratitos, baratitos. Pregunte sin compromiso. También compramos este jueguito ya de hace tiempo, My Sims Agents. Nomás que no se los había mostrado. Para Nintendo 10, sí, pues aquí un Nintendo 10. Este lo compramos ya, pues casi como para reparación. Porque esta pantalla no se ve bien. No, la de arriba, la que no se ve bien. Pero ahí tengo una pantallita y vamos a hacerle un trasplante. ¿Verdad? Para que quede bien chido este Nintendo 10. ¿Verdad? Que lo buscan mucho, yo creo, por la retrocompatibilidad con el Game Boy Advance. Y bueno, pues ya que quede, lo vamos a poner también a la venta. Vámonos por acá. Compramos también un par de Nintendo 64. Este, afortunadamente, traía su memory, su expansión. ¿Cómo le llamamos? El expansion pack. Este de abajo ya está muy maltratado. Pero igual sí funcionó y trae los puertos estos bastante bien. Entonces tengo otras carcasas que están completas y a lo mejor, ¿qué digo? A lo mejor aquí les falta un cachito o algo. Y pues esta placa va a funcionar bien en otra cajita que esté enterita, miren. Compramos también este par de Xbox 360 con versión HDMI. ¿Verdad? Los dos funcionan. Pero este se le atora un poquito la charolita. Ya teniéndole un disco adentro, ya no se atora, pero sí tiene sus pequeños detalles. Traen su control, sus cables y todo el asunto. Y pues ya están a la venta también aquí para quien guste comprarse uno. Aquí están, aquí están. Compramos también este Nintendo NES. Era la pura consolita. Esto lo compramos aparte en Nintendo Zapper. Pero de igual manera, pues ya están a la venta para la gente que ande buscando un NES con toda confianza. Compramos este Nintendo Wii. Se me hace que fue un cambio que hicimos por un Nintendo 64. Este rojito funciona bien, ya tiene hack. Y pues también a la venta para todos ustedes. Trae su control, nada más que es de color blanco. Sus cables, su sensor y todo el show. Compramos también este par de Super Nintendo con algunos jueguitos. Uno nada más traía el de Mario World. Otro sí traía dos de Mario World. Y pues ahorita les voy a mostrar los juegos que traían. Y también compramos esta funda. Este porta Game Boy. Siento yo que es original. No sé, ustedes chequenlo. Con él venían estos juegos de Game Boy Clásico. Este es para Game Boy Clásico. Dice oficial. Está muy bonita. Compramos estos que es el de Baseball. Se puede ver a Mario que está ahí de Pitcher. Este es el de Dr. Mario. Este otro de Mario Tennis. Este de Tennis que está muy interesante. Todos están en bastante buen estado. Están bien. Algunas marquitas de este oro, pero... Sí, están como en un 8 de 10. Este otro de Hyper Road Runner. Y bueno, pues traían sus cajitas, sus case. Para protegerse de las inclemencias de que se les caen o de que lo que sea. Ahí los traían. También compramos estos que son... No me equivoco. Este es el Pokémon Zaphir. Creo que sí. Y este es el de TAC. Lamentablemente este no trae su etiqueta, pero pues es original. Y pues este está chido el juego. Y me puse a jugar un ratito y sí me gustó. Bueno, pues vamos a comenzar ahora con los juegos... De PlayStation 3. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, primero que nada tenemos este Battlefield 3. Inter-Division. Para la gente que le gustan mucho los shooters. Pues aquí tenemos este Battlefield 3. Tenemos también este que es el Diablo 3. También está muy bueno según he escuchado. No hace falta probarlo a ver si es cierto. También compramos este Red Redemption. Este otro juego más de Rockstar. Que son muy buenos para hacer los juegos de mundo abierto. Este otro de Tekken o Tekken 6. Para la gente que le gustan los de pelea. Ya está disponible también a la venta. Este otro que es el GTA 4. Grand Theft Auto 4. Para toda la gente que le gusta esta saga. Pues aquí tenemos algunos. Este es el Resident Evil 5. También para PlayStation 3. Ya disponible. Este juego es de PlayStation. De PlayStation. Andale. De Xbox One. Titanfall 2. Para la gente que le gustan los mechas. Perdón. Los robotes. Y este otro de PlayStation 4. Rainbow Six. Que también compramos el juego de Detroit Become Human. Para Play 4. Está chido. Y pues ya disponible los dos. También nos hicimos un Gamble H. Este de Crimson. Series. Y bueno. Pues ya. No podemos decirle que no. Ya tenemos que. Que jalar con este compa. Le mandamos un saludote. Donde quiera. Que haya llegado el cambio que le hicimos. Le dimos un FIFA 7. De Xbox clásico. Este de Matrix Path of Neo. Están un poco maltratados también ya en su interior. Pero bueno. Pues hay gente que aún así los busca. Y pues aquí tenemos este par de jueguitos. Algo de 360. También tenemos este de Prototype. El 1. Este de Grand Theft Auto 5. Para la gente que lo busca para el Xbox 360. Ahí está disponible. Este de Reflex MX vs. ATV. Motos. Este de Devil May Cry 4. Para 360. Este otro juegazo de Battlefield Hardline. También para 360. Y este de Guitar Hero 3. Legends of Rock. Para Xbox 360. Ya disponible para la gente que estando buscando. Y eso no es un mensajito. Pues vamos con los retro. Con más de estas piezas que le gusta a la gente. Voy a comenzar con los del NES. Compramos juntos este de las Vegas Dream. ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era el otro? A ver. Y este de Mario. Super Mario Bros. Con el Duck Hunt. Ya maltratadillos. Miren. Sabes lo que se puede conseguir. Y pues a un precio muy muy barato. Este otro de los Tegnitune. Me lo regalaron. Salud del Dr. Buen Miguel. Que me dijo. Este está bien padre. Yo lo jugaba cuando estaba. Bueno. Pues antes. ¿Verdad? No cuando estaba chico. Y pues muchas gracias. Muy buen juego. Bastante maltratado. ¿Verdad? Por el tiempo. Por el uso. Y demás. Pero muy muy buen juego. Y pues muchas gracias al Mike. También. Tenemos algunos de. Super Nintendo. Que miren este. Pues parece que lo. Lo pisaron. Y no sé. Pero bueno. Pobrecito. Es el de. Los Power Rangers. Juego bastante buscado. Por los chicos. De antaño. Este es Super Mario World. Que venía con una de estas consolas. De Super Nintendo. Este es de fútbol. Que no puede faltar. Los Maiden. Juego de la mañana. Como hizo muchos juegos. Este de NBA Jam. Para los que se acuerden. Pues había trucazos. De hacerles crecer la cabeza. Y todo eso. Y pues. Traían de los mejores jugadores. De la época. De la NBA. Miren. Venían dos. Por uno. Este otro es de Williams. Arcades. Grandes hits. Los más grandes hits. De las Arcadias. Aquellos tiempos. Trae el Joust. Que son como unos. Unos avestruces. Algo así. Este. Defenders. Y que otros tantos. Que no me acuerdo. Haberlo jugado. También venía. En el lote. Tecmo Super Bowl. Otro de Maiden. Pues para no perder la costumbre. A ver. Un Maiden. Este es de Home Alone. ¿Verdad? Que cuando se acerca a Navidad. Pues hay que recordar a Home Alone. Este es de Baseball Tonight. Ya lo teníamos creo. Pues vaya. No están muy chéveres. Bueno. Junto con esos. Y aparte de esos. Compramos otros. Como lo son. Este. Otro de Mario World. Este si no me equivoco. Venía junto con otra de estas consolas. Que no funcionaba. Y un saludote para las chicas. De Coctemoc. Pero ya le echamos mecánica. Y le hicimos funcionar. Era la consola. Dos controles. Sus cables. El cargador. El eliminador de corriente. Si. No lo hemos hecho funcionar todavía. Pero ya detectamos. Cual es la falla. Estos dos cartuchitos. Con una consola de esas. Se las compramos a las muchachonas. Este otro lo compramos. Aparte en otro lotecito. Super Mario All Star. Con Super Mario World. ¿Cuál más? Está por acá. Axel Eye. Que obviamente. Casi por este. Y el juego anterior. Compramos el lote. Eran como 14 jueguitos. Mezcladitos. ¿Verdad? También venía este de Goal. De fútbol. Pensé que iba a estar más chido. Más chido. Pero. Sí. Sí. Deja mucho que desear. Este otro de Mario World. También venía en ese lote. Ya maltratador. Miren. Chihuahua. Pero bueno. Lo bueno que sí funciona. Este de Smart Ball. También venía ahí. Que déjenme decirles. Que está muy. Muy interesante. Me hace recordar. A Super Mario 3D World. Porque tiene unos tubos. Que son parecidos. Ya ven que en Mario. 3D World. De Wii U. Pues te metes a los tubos. Son transparentes. Pues aquí tiene. Una mecánica. Muy muy parecida. Pero está muy chévere. Muy carismático. El personaje. Le pusieron unos sprites. Muy geniales. Y por último. Este que no tenía. Pero que nos salió en ese lote. Este que es. Star Wars. Super Star Wars. Super Empire. Strike. Strikes Back. Tenía los dos. Anteriores. Pero este. Me faltaba. Bueno. No sé si son anteriores o no. También compramos. Algo de. De Nintendo 64. Con esta consola. De arriba venían. Cuatro jueguitos. Y con esta. Otros cuatro. Que lamentablemente. Con esta. Pues me transearon. ¿Verdad? Pero. Pues todo. Da vueltas en esta vida. Y. Y todo se paga. Pero bueno. Ya ni llorar. Es bueno. Este se me hace que es el mismo. Creo. Son de pelea de la WF. Este. Es uno de los que venía con este. Y el camarada me dijo. Este es el de Mario 64. Pero se ve. Miren. Que le quitaron la. La de esta reciente. Aquí se ven los pedacitos de papel. Este. Y yo por no discutir. Dije. Bueno. Pues está bien. Ojalá que sí sea. Pero resultó que no era. Entonces. Ahí quiera regresárselo. Y. Ojalá que nos. Le vuelva el dinero. O simplemente nos dé el juego que es. Junto con ese. En este de Banjo Kazoo. En este de Jetford Gemini. Y este de Mario Tennis. Que son buenos juegos. Créanmelo. Pero. Bueno. Me faltó esos otros. Que. Que no me dieron. También este de la NHL. Lo compramos hace poquito. En otro lote. Y junto con el. 64. Este de arriba. Venían. Este de Clujineuse. Rush. Este otro lo compramos aparte. Tony Hawk's. Pro Skater. Este también venía con el 64. De arriba. Que trae el expansion. Y. Este de 007. Casi nomás porque traía este. Y. Lo compramos. Ese de 64. Pero bueno. Doom 64. Este lo tracaliamos por otras cositas. Donkey Kong 64. También. Y este 007. Lo compramos también aparte. ¿Verdad? Bueno. Pues estas son algunas de las cosas que hemos estado adquiriendo. Todo esto está a la venta desde ya. Para todos ustedes. Tenemos controles de Xbox 360. De Playstation 3. De Xbox One. De Playstation 4. De Nintendo GameCube. De Win. De. De que más. Para Nintendo. De 64. Y demás. Una amplia galería. De accesorios. Y consolas. Para todos los videojugadores de corazón. ¿Sale? Pues me despido chicos. Recuerden que si les gustó el video. Denle like. Para que. Denle like. Suscríbase. Para que le aparezca. En sus. Notificaciones. Y pues a quien tenga videojuegos. Que guste. Que guste comprar. Que guste venderlos. Y también comprar. Pues aquí tenemos. Nos vemos hasta la próxima. Esto es DNA Video Games. Videojuegos. Que alegran tu día. Videojuegos.